¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en una de nuestras entrevistas desde el Congreso Mexicano del Petróleo y tengo el gusto de presentar a Odín Dimas Hernández, el exdirector de la Escuela de Ingenierías de Innovación y Tecnología de la Universidad de Olmeca en Tabasco. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Para iniciar la charla, ¿cómo ven ustedes el Congreso? ¿Cómo están participando aquí la universidad? La universidad está aquí precisamente por la experiencia y los años que tenemos en el sector petrolero, nuestras carreras de ingeniería petrolera, geología, biofísica y química industrial con un enfoque hacia los procesos petroleros. Por eso estamos aquí precisamente y para ampliar todavía más el abanico de oportunidades que van a tener con la universidad. Excelente. Y cuéntame un poco de la experiencia que han tenido aquí, la retroalimentación, ¿han conectado? Muy agradable y sobre todo estamos siendo muy bien recibidos como universidad. La experiencia que tenemos, 30 años ya, nos espalda. Se están empezando a tener algunas relaciones ya fuera del país, reconectando con viejos amigos, conocidos de la universidad, proveedores, que en algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar en el sector petrolero. Excelente. Ahora, ayer fue la inauguración y el director general de Pemex ya lo anunció, Guillermo S. en la siguiente sede del Congreso. Bueno, pláticame un poco ahí cómo lo ven. No, la universidad, como creo que la mayoría de los tabasqueños, no es que todos que están en el sector petrolero, contentos con esta decisión. La universidad está disponible también para recibir a los interorganizadores, o si lo destina, lo prefieren. Queremos participar también dentro de esa parte de la organización. Estamos gestionando, ojalá que sea posible. Y, sobre todo, reactivar y seguir creciendo en esta industria que tanto le ha dado al Estado, y a toda nuestra comunidad universitaria. Por supuesto. Ahora, pláticame un poco de la oferta académica de la universidad. ¿Ustedes cómo están ofreciendo la mejor oferta para los ingenieros? Te comento lo siguiente. De hecho, dentro de la Escuela de Ingeniería, Innovación y Tecnología, tenemos nueve carreras, cuatro de ellas están enfocadas en el sector petrolero, que es donde estamos actualmente, ingeniería petrolera, ingeniería en geofísica, ingeniería en geología, ingeniería en química industrial, con el enfoque hacia los procesos petroleros. Excelente. Perfecto. Y ahora, para redondear nuestra conversación, ¿cuál sería ese gran mensaje final que te gustaría dejar de parte de la Universidad de Olmeca? La Universidad de Olmeca está abierta a recibir nuevos alumnos. Estamos también ofreciendo nuestros servicios como universidad, en capacitación, formación, posgrados, educación permanente, y sobre todo, que se acerquen a nosotros, porque nosotros ya comenzamos a acercarnos a la comunidad, para que conozcan y sean parte de todo esto que hemos vivido durante 30 años. Nuestras carreras están 100% actualizadas. Desde el momento, seguimos recibiendo muy buenos comentarios y muy buena aceptación por parte de las empresas que han contratado a nuestros estudiantes. Excelente. Pues, te agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo, aquí desde el Congreso Mexicano del Petróleo, y nos estaremos viendo en Villahermosa. Villahermosa, seguramente, Raúl. Excelente. Muchísimas gracias. Y sigan aquí para más entrevistas desde el Congreso Mexicano del Petróleo.